¿Qué es el proyecto educativo de cada una de las escuelas? Para quienes nos desempeñamos como supervisores escolares, uno de los retos que nos plantea la nueva escuela mexicana tiene que ver con el reconocimiento de la territorialidad para la construcción del proyecto educativo de cada una de las escuelas. Esto quiere decir mirar a la escuela, a la comunidad y a la zona escolar no sólo como un espacio geográfico donde ocurre el acto educativo, sino desde una perspectiva que va más allá de esa noción. La territorialidad se entiende como apropiación, como identidad y como afectividad espacial. De ahí que reconocerla como un insumo fundamental para el diseño de los proyectos educativos de las escuelas es aproximarse a los procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo muy en cuenta la realidad del territorio concreto donde los estudiantes, los docentes y la comunidad interactúan, construyen, reinventan y se apropian de su espacio vital, generando con ello un profundo sentido de pertenencia. Como supervisor de educación primaria en una zona rural me interesa promover en los docentes esa identidad territorial que implica asumir compromisos que tomen en cuenta los aspectos culturales, sociales y económicos presentes en ese espacio y que comprendan que ellos pueden ser un factor fundamental de progreso y justicia social para sus estudiantes y por supuesto para su comunidad siempre y cuando su práctica se sustente en proyectos que reconozcan la territorialidad como punto de partida para contextualizar aprendizajes que den respuesta a las necesidades de las comunidades. Con esta idea promovimos en el colectivo docente dirigir la mirada hacia las comunidades utilizando los temas que refieren los ejes articuladores como lentes para identificar no solo problemáticas sino también intereses y necesidades de los alumnos así como de la comunidad de esta manera elaborar un diagnóstico socioeducativo que sirva de base para la construcción de proyectos educativos que favorezcan la transformación del entorno. Las 12 escuelas que atiendo se ubican en los valles centrales del estado de Oaxaca Las comunidades son semiurbanas aún encontrándose cercana una de otra tienen contextos y una diversidad diferentes también presentan diversas problemáticas de acuerdo a su realidad El brindar el acompañamiento situado es valorar la importancia de la comunidad y contexto donde se encuentran las escuelas el punto de partida y las necesidades de formación como parte de la cultura del colectivo escolar Acudir a las escuelas nos permite promover el diálogo la reflexión y las necesidades de formación que se presentan Impulsar la participación colaborativa y la creatividad pedagógica me ha permitido desde la supervisión encuentros académicos entre las 12 escuelas compartiendo estrategias didácticas y proyectos educativos derivados de sus programas analíticos enriqueciendo así la propuesta curricular Agradeciendo la oportunidad es importante considerar espacios del diálogo y encuentro entre supervisores para fortalecer nuestra función académica y mejorar el acompañamiento situado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!